Ando fuera de la ley Tengo cita con el diablo Si la muerte me provoca, si la muerte me provoca No más que me diga cuándo No tengo miedo a la muerte, siempre le salgo ganando No más que me hable de frente Voy a morir algún día, pero nunca en este día Que mi amor me esté esperando Ando fuera de la ley Siempre me juego la vida Pero mientras tú me quieras, pero mientras tú me quieras Seguiré siendo tu rey Ando fuera de la ley Tengo cita con el diablo Si la muerte me provoca, si la muerte me provoca No más que me diga cuándo No tengo miedo a la muerte, siempre le salgo ganando No más que me hable de frente Voy a morir algún día, pero nunca en este día Que mi amor me está esperando Ando fuera de la ley Que mi amor me está esperando No más que me diga cuándo 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 Gracias.